Música Regresamos a este tercer bloque de entrevista, estamos platicando con el alcalde de León, Héctor López Santillana y bueno, además de la seguridad, pues creo que un punto medular de la preocupación de los ciudadanos es el aspecto económico, garantizar que las familias estén funcionando, que tengan empleo, que tengan oportunidades de desarrollo y bueno, el municipio de León se ha caracterizado por tener una constancia en materia económica, donde también usted es experto alcalde, ¿cómo va León en el tema de economía? Recientemente hemos visto pues algunas, una situación no muy estable en materia nacional e internacional en el tema de las inversiones. Aquí en León, ¿cómo nos va? Bien, voy a dividir la respuesta en dos partes. Sí. De una primera parte que tiene que ver con los resultados de los tres primeros años de la administración. Ok. En donde nos fue extraordinariamente bien. Habíamos comprometido 2.500 millones de dólares de inversión, en lo cual se logró plenamente, se superó por 21 millones de dólares. Habíamos comprometido la generación del orden de 15.000 empleos, cerramos en más de 25.000 empleos. Muy bien. Y se había comprometido esta inversión en el orden de 30, 40 empresas, cuando logramos más de 80 empresas que se establecieran en el municipio de León. Y así veníamos y terminamos el trienio anterior con una cartera de empresas atendiendo por más de 120 empresas. De esas 120 empresas, ante las condiciones internacionales y las nacionales que han generado incertidumbre, tratado de libre comercio, el cambio de gobierno federal. Han provocado que de estas 120, 40 continúan avanzando y llevaban un proceso de decisión muy avanzado y ya no lo podían frenar. Y otras 80, ahorita se pusieron una pausa, esperando a que se clarifiquen las condiciones internacionales y nacionales para decidir sus proyectos de inversión. Estas 40 que están en proceso de instalarse representan una inversión del orden de 450 millones de dólares, aproximadamente 8.000 empleos es lo que representan estas 40 empresas. Y son de diferentes sectores, primero de ellos el automotriz, pero también se sigue fortaleciendo la inversión en el sector calzado, inversión de servicios, en el cual los servicios financieros están consolidándose en León. Y el desarrollo de los parques industriales, en donde hoy tenemos la tierra necesaria con infraestructura especializada para seguir promoviendo la diversificación de la economía. Entonces tenemos un gran potencial, tenemos gente preparada y educada en nuestras instituciones de educación media y superior. Y con esto creo que estamos muy preparados para seguir siendo el motor económico del estado de Guanajuato. Estas 40 inversiones, ¿cuándo podrían estarse consolidando? ¿Es para lo largo del trienio? Y con las 80 que están todavía en pausa o en veremos, ¿qué posibilidad o qué tan factible se ve que sí terminen aterrizando? Las 40 ya iniciaron su proceso de establecimiento y sus trámites para iniciar la construcción y su operación, de tal forma que algunas de ellas las estaremos viendo su inicio de operaciones a finales de este año, principios del próximo. Esas 40, digamos, ya decidieron por León y están iniciando su proceso para la apertura. Las otras 80 son ahí en diferentes etapas. Hay de esas 80 y algunas que ya decidieron por León y están esperando nada más a clarificar las condiciones macroeconómicas. Hay otras de esas 80, unas 30, 40, están todavía en etapas iniciales. Revisando otros lugares. Están todavía en la fase, llamémosle, de exploración. Así que esos pudieran estar tomando. Y si las condiciones macroeconómicas resultan favorables, creemos que León va a la punta, va a la mano de la decisión de estas empresas. Pero la parte importante es que no nos dejemos en nuestros esfuerzos por diversificar la economía de León. Seguiremos siendo orgullosos zapateros y curtidores. Y aquí se sigue fomentando esta como la vocación icónica de nuestro municipio. Pero también los jóvenes ya quieren oportunidades diferentes. De tal manera que esto nos lleva a buscar diversificar la economía de nuestro municipio. Para abrir las oportunidades de negocio y las oportunidades de empleo que esos jóvenes están buscando. Hay jóvenes que ya no se ven trabajando en la industria de sus padres o de sus abuelos. Quieren sectores diferentes. Y entre ellos están los sectores con tecnología, con alta tecnología, en donde León tiene también bases muy importantes. Estamos observando cómo jóvenes están incursionando en las energías renovables. Estamos observando cómo los jóvenes están incursionando en la inteligencia artificial. En todo el diseño virtual o todo el trabajo de crear diseño a partir de las herramientas electrónicas. Son rubros en donde León tiene un gran potencial. Una de las actividades económicas más importantes de León, yo creo que la principal, pues es el sector calzado. Y recientemente hemos visto un atorón también que ya logró ponerse en pausa o destrabarse con el asunto arancelario. Los zapateros estaban preocupados por este revés que pudo haber dado el gobierno federal. Finalmente les dan un periodo para demostrar que sí podría existir una afectación económica en caso de que se haga una modificación en los aranceles. ¿Cómo se está dando el apoyo de parte del gobierno municipal a los zapateros? Lo primero es que los zapateros no están buscando una política proteccionista. Lo que están buscando es una política que se asegure que por lagunas o por aspectos de prácticas nocivas internacionales se pueda sacrificar el desarrollo de nuestros empleos. Bien sabemos que tenemos problemas muy severos de triangulación en los mercados internacionales. Sabemos muy bien de los temas de los contrabandos técnicos o la subfacturación o sabemos del problema de contrabando, digamos, bronco que se presenta en nuestros países. Entonces lo que quiere nuestra industria es que se sigan fortaleciendo esta apertura, estos convenios que nos permitan mejores oportunidades, pero asegurando de que vamos a tener el piso parejo para competir. De ahí entonces se deriva una segunda vertiente de trabajo en donde la industria, donde toda la cadena está hablando de este proceso de reconversión, de tecnificación, de profesionalización y de mejor estructura para poder atender los mercados internacionales. Y es ahí en donde principalmente los gobiernos estamos apoyando para poder lograr esta transición. Ejemplos de esto ya vemos fábricas de calzado que tienen, que hacen su diseño virtual del calzado, donde ya vemos que fábricas de calzado que tienen robots en las líneas de producción. Vemos empresas de calzado que a través de las alianzas internacionales y de las franquicias están produciendo marcas de un enorme prestigio global y que no han despedido, debo de ser muy enfático, no han despedido una sola persona. La tecnificación de sus empresas les ha permitido incrementar su participación en los mercados y eso ha provocado un mayor nivel de empleo, incluso de mejora salarial. Porque los perfiles que tienen estas empresas requieren personal más cualificado. Esa es la apuesta verdaderamente del futuro de nuestra industria del cuero y del calzado. Y en la del cuero vemos con mucho agrado como varias de nuestras tenerías hoy son proveedores internacionales de la industria automotriz e incluso de la industria aeronáutica. Ese es el futuro en donde vemos que puede seguirse consolidando en León nuestra industria del cuero y del calzado. Muy bien, alcalde. En materia económica también tiene una relación directa con seguridad. ¿Se está garantizando la seguridad en las empresas o la seguridad en la ciudad para que las empresas lleguen y se instalen en León? Definitivamente. Pero todos tenemos que instrumentar políticas diferentes, tenemos que generar una serie de medidas que nos permitan y faciliten autoprotegernos. Hoy todo el mundo estamos llamados a contribuir adquiriendo, digamos, comportamientos que nos aseguren o que dificulten el que pudiéramos ser víctimas. Esto lo estamos llevando en todos los niveles, incluso asesorando a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, para que sus sistemas de seguridad sean sistemas de seguridad que estén certificados. Esta semana en una revisión rutinaria nos encontramos una empresa comercial de talla internacional que no tenía una empresa de seguridad certificada y que sus guardias no lo eran. Entonces, pues desde ahí mismo vamos generando puntos vulnerables que dificultan el que todos vayamos construyendo este nivel de seguridad. Entonces, tenemos que tomar medidas y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, de asesorar o de lo que hablaba hace un momento. Los equipos de videovigilancia que las empresas tengan hacia el exterior, integradas en la red municipal, nos facilitan una detección más oportuna y una reacción más expedita en los casos que se presenten. Y eso es como seguiremos trabajando muy de cerca con ellos. Mantenemos una estrecha relación con los cónsules de los diferentes países, especialmente Japón y Alemania, que tienen una gran presencia aquí, de cómo colaborar con esta comunidad de extranjeros que están establecidos en nuestro municipio. Alcalde, pues agradecemos mucho esta oportunidad de diálogo que tiene que ir con Zona Franca. Y bueno, pues estamos al pendiente de las actividades y los resultados que esté realizando su gobierno. Muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues a usted, muchas gracias. A ustedes también por el favor de vernos en este día en entrevista con el alcalde de León, Héctor López Santillana. Muchísimas gracias. No se pierdan la información a través de nuestra página zonafranca.mx y también en nuestras redes sociales. Es un todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente, salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes. Supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual unidades de rescate. Que recuerde a la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación, hacemos un rally más seguro.